¿Qué es la exportación de 2.952 millones? Entre los primeros productos de importación siempre están los combustibles, pero también vemos la importación de celulares en los productos de exportación, van cobrando importancia todos aquellos que son derivados de la industria médica. Sin embargo, piña y banano están todavía ahí en los primeros cinco lugares, tal vez no con la relevancia de otros cortes que hemos tenido en el pasado, pero son importantes. Más información. Mejores decisiones país.